Doctora Yamilet, ¿cómo cuidamos nuestro piso pélvico? ¿Recomendaciones general? Vamos a ver. Fácil, fácil. Como digo siempre, comer sano, hacer ejercicio, pero no solamente hacer ejercicio, que el ejercicio corporal intervenga en los ejercicios de Kegel. ¿Por qué? Porque músculo que no se ejercita, músculo que se atrofia. Entonces, si vamos a ejercitar la barriguita para tener cuadritos, pues vamos a sacar cuadritos también ahí abajo. Que son, al final y a la larga, es desde el punto de vista de salud, más recomendable tener cuadritos y hacer ejercicio ahí abajo, porque no vamos a evitar muchísimas otras cosas. Porque es un músculo, podemos entrenarlo. Exactamente. Entonces, músculo que no se ejercita, se atrofia. Y si se atrofia, se alarga. Y como se dice en buen dominicano, se debe. Me imagino, doctora, que la postura, cómo uno levanta las cosas. Cómo levanta las cosas. El hecho de no aguantar la orina, de defecar con regularidad. Con regularidad digo diario. Todos los días. Porque comemos diario. Claro. Hay gente que come y va al baño. Come y va al baño. Es una bendición. Claro que sí. Hay muchas mujeres que son bien estreñidas. Doctora, que puede pasar una semana, dos. Y mira qué pasa con el estreñimiento. Hay dos etapas normales y es lo que más comúnmente pasa, no a todas, en que la mujer se estreña. Que es cuando está ovulando y cuando estamos cerca del periodo menstrual. En esas dos etapas, las mujeres nos hinchamos. Tenemos que los senos, por ejemplo, en la etapa de ovulación, los senos se hinchan, las piernas se hinchan, la barriga se hincha. Entonces, ¿de dónde tú crees que vamos a sacar toda esa agua? De la materia fecal que tenemos acumulada. Entonces, en ese momento, lo más, esa materia fecal se deshidrata y tú pierdes el deseo. Porque la ampolla se pone flaquita y tú pierdes el deseo de ir al baño. Lo más normal es que en ese momento tú te estreñas, en esos dos momentos. Pero si encima de todo eso, nosotros vamos a tener que aparte de que no vamos a estreñir esos dos días, no tenemos esos dos momentos, no tenemos la costumbre de ir diario, pues entonces se nos va a hacer más fácil durar una semana. Y yo he visto pacientes que tienen tres semanas que no van al baño. Ay, Dios mío. ¿Tienen que tener de todo, doctor? No, yo he visto pacientes en la consulta que yo, por ejemplo, le indico una sonografía, pero le digo, vamos primero al baño. Le pongo un tratamiento y le digo, en una semana, con una semana de tratamiento, que tú estés yendo al baño diario, entonces después vamos a hacer la sonografía. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que el sonografista no puede hacer la sonografía. O porque no puede entrar el transductor, si es transvaginal, o porque simplemente si es pélvica no se ve el útero, porque la materia fecal ha arropado todo lo que es el útero. Ok. Entonces, es muy fácil, es una fundita que va cogiendo todo lo que tú, una vejiguita que va cogiendo todo lo que tú le eches. Entonces, hay que tener, hay que ir al baño diario, diario, diario. Y el día que usted no va, preocúpese, como si usted tuviera tres semanas que no va, preocúpese. Excelente.